El diagnóstico de la actual situación es que es producto de una campaña de agresión por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. El tratamiento a la situación no puede ser una nueva dosis de intervencionismo agresivo con máscara humanitaria. La solución no está en donaciones por parte de los criminales que quieren presentarse como salvadores. No está en canales humanitarios diseñados para provocar conflictos armados. No está en conferencia de donantes que ocultan el saqueo cometido contra nuestra nación. El tratamiento a la situación está en la devolución del dinero robado a nuestro pueblo, en el cese del bloqueo comercial y financiero a nuestra nación, en el cese de los sabotajes a nuestras infraestructuras con operaciones clandestinas, en el cese de la amenaza de intervención militar y en el cese de las amenazas a los venezolanos que quieren dialogar.